En la historia de la Fórmula 1, hay una serie de pilotos que, aunque no lograron un gran éxito en los grandes premios, dejaron una huella bastante brillante gracias a su pasión por las carreras, el coraje, el carisma y el amor de los aficionados. Uno de estos pilotos, por supuesto, fue el italiano Felice Bonetto, apodado el pirata. Bonetto recibió este apodo por su apariencia característica, su valentía y una pipa de la que no se separó ni siquiera durante las carreras, y en esta ocasión te hablaré de él y de su conexión con el pueblo mexicano de Silao en Guanajuato. Quédate, te aseguro que vale la pena ver el video hasta el final. Felice nació el 9 de junio de 1903 en el municipio de Manervio, en la provincia de Brescia, que más tarde se convirtió en sede de la famosa carrera de autos deportivos Mile Miglia. Su padre era un trabajador ferroviario y ganaba poco, por lo que cuando Felice decidió cumplir su sueño de la infancia de convertirse en piloto de carreras, tuvo que encontrar los medios para esta costosa afición. Naturalmente, Felice no tenía suficiente dinero para comprar un auto, y el italiano tuvo que comenzar su carrera en las dos ruedas, o sea, en las carreras de motos. Este periodo de la vida del italiano tomó 11 años, y solo a la edad de 28, Felice adquirió su primer auto de carreras, un Bugatti tipo 37 en el que debutó en la carrera Bobbio Fenice en 1931. Esta carrera se destacó por el hecho de que fue la última victoria de Enzo Ferrari, después de la cual Il Comendatore finalmente terminó su carrera deportiva y se concentró en la gestión de su equipo de carreras. En esta época Bonetto tenía fama entre sus rivales por su pasión desenfrenada y su absoluta valentía, que rozaba casi la temeridad. En los años siguientes Bonetto siguió compitiendo en diversas carreras en su Italia natal, pero sin mucho éxito, y fuera de la península italica era prácticamente un desconocido. Durante la segunda guerra mundial Bonetto sirvió en el ejército italiano y participó en algunas carreras clandestinas pero toda actividad de carreras en Europa se congeló, y Bonetto como todos los demás pilotos tuvo que colgar el casco de carreras y regresó al automovilismo recién en 1946 cuando ya tenía 43 años. Entre 1947 y 48 ganó cuatro carreras de Fórmula 2. En 1949 Bonetto fichó por la escudería Ferrari y aunque el italiano no ganó en esta temporada, logró terminar segundo en su carrera natal, la Mille Miglia, así como en los grandes premios de Nápoles y Monza. En 1950 comenzó el primer campeonato mundial de Fórmula 1 y Bonetto participó en dos grandes premios con el equipo Maserati Milano. En su debut en el campeonato del mundo en Suiza, Felice demostró ser un verdadero luchador. Después de un error al comienzo de la carrera, logró abrirse camino hasta el quinto lugar y ganar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Desafortunadamente, el segundo gran premio en Francia no fue tan exitoso y el italiano se vio obligado a retirarse en condiciones de calor terribles debido a una falla en el motor. Sin embargo, en autos deportivos Bonetto logró un par de victorias y en la Mille Miglia de ese año estaba en cabeza de carrera, pero se vio obligado a retirarse debido a un problema técnico. El año 1951 estuvo marcado por una magnífica lucha por el liderazgo en la Fórmula 1 entre dos equipos italianos, Alfa Romeo y Ferrari, y la escudería de Milán estaba buscando sustituto para Luigi Faioli, quien se fue del equipo ya que no quería convertirse en escudero de Fangio y Farina. Alfa Romeo empezó a buscar urgentemente un reemplazante y optó por Bonetto. El primer gran premio realizado para el equipo Alfa Romeo reveló tanto las fortalezas como las debilidades del italiano. En el gran premio de Gran Bretaña tomó el liderato desde la séptima posición. Sin embargo, inmediatamente se hizo evidente que era inferior en velocidad a los aces de la Fórmula 1 del momento, y ya desde el comienzo de la carrera, Felice comenzó a ceder el paso uno tras otro y finalmente terminó el gran premio en cuarto lugar. El argentino José Freilán González ganó la carrera, dando a Ferrari su primera victoria en la Fórmula 1. Su mejor resultado fue un tercer lugar compartido con Giuseppe Farina en el Gran Premio de Italia y terminó en séptimo lugar del campeonato mundial, lo que acabaría siendo su mejor temporada en la Fórmula 1. Sin embargo, a pesar del desempeño bastante alto del italiano, esta temporada demostró claramente que Bonetto, incluso conduciendo uno de los mejores autos del campeonato, ya no era capaz de conducir tan rápido como los campeones del mundo Fangio y Farina, y su límite era luchar por los puntos. Hay muchos ejemplos en la historia de la Fórmula 1 de pilotos que al darse cuenta de que sus compañeros de equipo son superiores a ellos, se rompen psicológicamente y pronto dicen adiós y dan por terminada su carrera deportiva. Pero Felice Bonetto claramente no era uno de ellos. Lo principal para él era la lucha con los rivales en la pista, por eso iba la largada, y no importaba si era una lucha por la victoria, por los puntos o por el penúltimo lugar. Felice atacaba a sus rivales de la misma manera y el público se ponía de pie por cada lugar ganado. A finales de 1951, Alfa Romeo dejó la Fórmula 1 y la temporada siguiente Felice se mudó a Maserati. En 1952, se disputó el campeonato del mundo según el reglamento técnico de la Fórmula 2, y la escudería italiana tuvo que perderse media temporada por la preparación de su nueva monoplaza, por lo que Felice consiguió participar en solo dos grandes premios del campeonato, en Alemania y en Italia sin mucho éxito. 1953, terminaría siendo la última temporada para Felice quien ya tenía 50 años, pero a pesar de su avanzada edad, su pasión por las carreras seguía siendo la misma, y esta temporada Bonetto volvió a pilotar para Maserati, y esta vez participó en todas las carreras a excepción del Gran Premio de Bélgica. El último Gran Premio de la temporada se disputó en la Italia natal de Felice, y se hizo famoso gracias a la primera victoria de Maserati que el argentino Juan Manuel Fangio consiguió para la escudería italiana en una increíble pelea con Ferrari. Para Bonetto, la carrera no tuvo éxito, ya que falló en la salida y en la última vuelta se quedó sin combustible a 200 metros de la línea final. Este Gran Premio fue la última carrera de Fórmula 1 en la que participó el italiano. En las carreras de autos deportivos, Bonetto tuvo tanto éxito como siempre, ganó el Gran Premio de Portugal conduciendo el Lancia y terminó segundo en el Gran Premio de Monza y tercero en la Mila Emiglia. El 19 de noviembre comenzó en México la última prueba del campeonato mundial de autos deportivos denominada Carrera Panamericana, y Felice ingresó a la competencia como parte del equipo Lancia junto a sus compañeros Juan Manuel Fangio, Piero Taruffi, Giovanni Bracco y Eugenio Castellotti. La ronda de México fue considerada una de las más difíciles y la distancia de la carrera recorrió todo el país de norte a sur, sumando más de 3.000 kilómetros, y se dividió en ocho etapas. El equipo Lancia era uno de los principales favoritos de la competición, lo que ya se confirmó en la primera etapa que ganó Bonetto. En el tercer día de competición, Bonetto y Taruffi volvieron a pelear por el liderato, pero las condiciones de carrera se complicaron por la espesa niebla que descendió sobre la pista. Persiguiendo a Bonetto cerca del pueblo de Silao, Taruffi se salió de la pista, pero con la ayuda de los espectadores logró volver. Desafortunadamente, Bonetto no sabía nada de esto, y estando seguro de que su compañero de equipo estaba respirando en su nuca, continuó conduciendo a toda velocidad. En el centro de la ciudad había una curva peligrosa que Bonetto y sus compañeros habían señalizado especialmente con un cartel azul, pero por la niebla, Felice no la vio, y entró en la curva superando el límite de velocidad en 100 kilómetros por hora. Era imposible pasar la curva a tal velocidad, y el auto del italiano chocó de costado contra una casa cercana, y Felice se golpeó la cabeza contra el borde sobresaliente de la fallada. Cuando Taruffi llegó al lugar, el automóvil averiado de Bonetto estaba estacionado en el borde de la calle junto a un poste de luz demolido, pero el conductor ya estaba muerto. Aunque varios relatos especularon que la vida de Bonetto se hubiera salvado si hubiera sido asistido rápidamente, la evidencia fotográfica muestra que el conductor murió instantáneamente. También se debe decir que Taruffi afirmó en algunas entrevistas que Bonetto recibió primeros auxilios mucho tiempo después de su accidente. Sin embargo, según algunos relatos, nadie se apresuró a ayudar a Bonetto después de su accidente porque luego del desastre de dos días antes, cuando seis espectadores murieron atropellados por el auto de Antonio Stagnoli, quien también falleció en el incidente, el gobierno mexicano impuso al ejército nacional disparar a toda persona que se acercara a ayudar a un auto accidentado por motivos de seguridad. De todos modos, dado que Felice Bonetto había muerto instantáneamente a consecuencia del impacto, esta demora no fue un factor en la muerte del conductor. Al enterarse de la tragedia, Gianni Lancia quiso retirar inmediatamente a su equipo de la carrera, pero sus pilotos lo convencieron de continuar la competencia en honor a Bonetto y finalmente se llevó a los tres primeros lugares en la línea de meta, honrando así la memoria de uno de los pilotos más intrépidos de la historia. Pero no fue un resultado para celebrar, ya que como dije antes, además de Bonetto, la carrera también se cobró la vida de otros pilotos italianos, como lo son Antonio Stagnoli y Giuseppe Scottucci, así como de seis espectadores. El diario El Informador, edición del sábado 21 de noviembre de 1953, informó al respecto. Bonetto está enterrado en el cementerio monumental de Milán. Unos años más tarde, su hijo Roberto se convirtió en un reconocido periodista de deportes de motor en Italia y durante su luna de miel en la década de 1970 viajó a México para visitar el lugar de la muerte de su padre. En el pueblo de Silao encontró dos monumentos a su padre, uno en la pared de la casa donde ocurrió el accidente y un monumento con un busto de bronce en el cementerio de Silao. Según la leyenda local, el corazón de Bonetto se conserva dentro del monumento. Aparentemente, el día después del accidente, el médico mexicano que hizo la autopsia decidió que un corazón tan fuerte debía permanecer en México. Si eres de Silao y has escuchado algo de esta historia, por favor déjalo en la caja de comentarios para saber aún más de esta fascinante historia. Gracias. 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 Gracias.